Que la muerte del doctor Pedro Juan Moreno fue por causa de una mano negra, es decir, la del presidente Álvaro Uribe. No dice por dónde la transmitió, no dice quién hubiera alterado los equipos del helicóptero o quién le hubiera puesto una bomba, lo que sí está totalmente descartado, ¿no, doctor San Clemente? Así es, así es. Entonces, ¿qué otra? Atención, en entrevista exclusiva con nuestro director Juan Lozano, el fiscal general Francisco Barbosa se destapa. Reveló que el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, será vinculado a la investigación por un laboratorio para el procesamiento de cocaína hallado en una finca de su propiedad en febrero pasado. 1.8 toneladas de cocaína. 1.8 toneladas de cocaína se producía en ese lugar. 1.8 toneladas de cocaína se producía ahí. Ese embajador va a tener que responder ante la justicia colombiana. Digan que estoy chicaneando, pues que me salgan pa' afuera. Pa' que vean que soy muy macho, que no me tiemblan las... ¡Uy, qué miedo! Es una situación completamente sorpresiva para mí. Fernando Augusto San Clemente Alzate. Y la historia se repite. Otro buen muchacho de Álvaro Uribe Vélez. Tengo mucho que contarles sobre el embajador Primero, el que lo puso en ese puesto diplomático fue el señor Álvaro Uribe Vélez En este y muchos cargos más en los que ha estado Y ha sido contratista del gobierno de Uribe muchas, muchas veces El embajador San Clemente, investigado ahora por narcotráfico En el año 2006, era director de la Aeronáutica Civil Este personaje fue quien dirigió e hizo la investigación del accidente Del helicóptero Bell 206 HK 2496 Donde murió Pedro Juan Moreno Y aquí hacemos una pausa Para contarles que preparo un libro sobre el asesinato de Pedro Juan Moreno No fue un accidente, fue un asesinato En este libro revelaré Lo que verdaderamente pasó en el asesinato Cómo fue asesinado Y cómo ocurrieron los hechos verdaderamente Con pruebas y testimonios Bueno Y seguimos Con el embajador de la coca Álvaro Uribe Vélez le debe mucho a este personaje Dado que el informe que hizo Lo favoreció Con todo, en todo El informe con miles de errores que hemos encontrado Y cosas pasadas por alto Todo, todo esto para proteger al expresidente Álvaro Uribe Vélez Este embajador es uno de los más de 60 personajes Que le vendieron el alma al diablo Por dinero Puestos Y poder Por eso les digo Que así el fiscal De El gobierno Duque El señor Barbosa Vocifere Que vocifera A todo pulmón En todos los medios vendidos de comunicación de Colombia Que abre una investigación En contra del embajador San Clemente Habla Bla, 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 bla Nada va a pasar Nada de nada pasará El tiempo me dará la razón En fin En Colombia No existe una nación Es una finca Una finca Un ato Del señor de las sombras Es amo y señor Gracias por ver este video Y esperen el libro Que dirá la verdad Sobre el asesinato De Pedro Juan Moreno Gracias Mil No me ponga a hablar de ese señor El ha renunciado El se va a dedicar al ejercicio de su defensa Ante las autoridades Y a que pueda también El en su mayor libertad Poder atender Todos los requerimientos de la justicia Entonces Pues en ese sentido La renuncia Se le ha aceptado Y esperamos que el Adelante todo este proceso Dentro de lo que son Los requerimientos de la justicia ¡Gracias!